...de canciones que quieren escuchar ellos desde Estados Unidos, por eso quiero escuchar un fuerte aplauso para los paisanos allá en Estados Unidos, venga, para los chapines, para los guatemaltecos, para el paisano ausente de la patria amada Guatemala, desde la tierra del paisaje sololá, vamos a iniciar este concierto musical con este tema, el cual hemos de imaginarnos, van a disfrutarlo con mucha alegría y mucha, sin duda alguna tristeza también porque han de recordar su tierra natal, con ustedes, los explosivos del momento, ellos son, los chicos de, Bromley con el tema, necesitas, la distancia de la canción, bueno, este tema se llama, la distancia con, Bromley ... ... A pesar de la distancia No me olvido de ti Porque seré mi esperanza Y todo mi porvenir Y por mi tierra querida Muy pronto yo te volví Para que seamos felices Y damos nuestro querer Ya se aproxima la fecha En la que ya que volvés Y si Dios me lo permite Allá contigo estaré Olvidar esta tristeza Desolación a la vez Todas espero la fecha Para partir donde estés A todos los hermanos Que se encuentran allá En la Unión Americana Les mandamos un fuerte abrazo Un fuerte saludo de ánimo Desde solita tierra, Guatemala Y los invitamos A que sigan adelante Pero cuando ustedes regresan Aquí los esperamos Con los brazos abiertos A pesar de la distancia Yo no me olvido de ti Porque tú eres mi esperanza Y todo mi porvenir Y por mi tierra querida Y pronto yo te volví Para que seamos felices Y el amor Y el amor nuestro querer Ya se aproxima la fecha En la que ya te volví Y si Dios me lo permite Allá contigo estaré Olvidar esta tristeza Desolación a la vez No más espero la fecha Para partir donde estés Hoy saludos entonces A la familia que nos visita En San Andrés y Zapa Y también para La familia Ajanel De Chihuahua primero Un saludo cordial para mí Para Roxana Y para Jacqueline De parte de Aníbal y Joel Nos piden por acá El mix de rock Ya vamos a complacer Son del rancho A la gente de Chichi Bienvenida por acá Allá vamos a ver El 22 de diciembre Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Soy como una roca Paradas con viento Y yo estoy aquí Borracho Y mi corazón Idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré Deja no te peines En la cama Que los viagantes Se van a gastar Refa, refa, refa Refa, refa Get a goldman ugly Explosivo Explosivo You're happy Y yo estoy aquí Corazón y loco Y mi corazón, oh idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Será donde peines de la calma Que los viajantes te van a casar Y yo estoy aquí Corazón y loco Y mi corazón, oh idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Que la voz te peines de la calma Que los viajantes te van a casar Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Wipa, wipa Eso, saludos amigos de Santa Catarina Palombo En noviembre estaremos con ustedes También Los amigos de San Andrés en el Tabá Wipa, wipa 28 de noviembre estaremos con ustedes El alcalde Gasparra Chomil Morales Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algo un tiempo atrás Pensé en escribirte Que nunca solté La capa del amor Y creí De aquel amor De música entera Eso Nada más vibra Nada más que dar Wipa, wipa Los explosivos de Bramley Jejeje No le enviaré Ceniza de rosas Y pienso evitar Con los secretos Con los secretos Los explosivos Los explosivos Jejeje De música De música ligera Nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar Vaya saludos Vaya saludos Ahí para las Hermanitas Cochal Presente por acá Wipa, wipa Los explosivos de Bramley ¡Vaya saludos! ¡Vaya saludos! ¡Vaya saludos! ¡Vaya saludos! ¡Vaya saludos! ¡Vaya saludos! A mi brazo Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que si mi amor no era feliz Mentías, yo te reía de un lado de mi gran amor Mentías cuando me decías que si mi amor no era feliz Mentías cuando me decías Que si ni dueña mi corazón no se lo hace en tu palco Mentías, mentías, no vuelvas a amar de aquí Nunca más a mi brazo Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que si mi amor no era feliz Mentías cuando me decías que si mi amor no era feliz Mentías, yo te reía de un lado de mi gran amor Mentías cuando me decías, yo te reía de un lado de mi gran amor Mentías sino que me decías Mentías cuando me decías Música Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, todo el mundo, todo el mundo Que no le debe nada a nadie, con la mano arriba Una guía fuerte Me rebata la mirada Hacerme tonto para que ya no me importa nada Me quiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, te daré un dolor que jamás conocí Tu mar en el viento Me brújula sin dirección, pisando y teniendo Con el viento que vengo, me canten en el vuelo Si te vas, te daré un dolor que jamás conocí Mi mamá y mi hija, nuestra nena, sola, sola Si te vas, te daré un dolor que jamás conocí Tu me descontrolas Si te vas, te daré un dolor que jamás conocí Imaginando que no en no lo ponen Pa' decirle, pa' decirle Si te vas, te daré un dolor que jamás conocí No me olviden las canciones Chica, 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 chica en nuestra kits Hola por si yo guarde mi pistola La gatita no me controla No PARA tabında tuWindows Yo lo sé Pero me tenía nada Yo no pido que te invito a ir conmigo Yo no te pido que esta niña sola, sola Me ve como la fuerza, no me descontrola Hoy que te sigo estando, hoy que te amas Hoy que me ha ido a ir conmigo Digo, me casé, porque te llamé Si tú me vas, me muere el amor Si eres mundo sin rumbo Si tú me vas, me muere el amor Si eres mundo sin rumbo Si no conmigo la vuelta tú me descontrolas Yo soy janguina, lo que es mi vida, lo que es mi vida, lo que es mi vida, lo que es mi vida Yo soy janguina, lo que es mi vida, lo que es mi vida, lo que es mi vida Yo soy janguina, lo que es mi vida, 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 para ser so amarillo Ando buscando chamaca, la que no tenga novio, que le mande la mano. Como no soy el, que te queda aquí hoy, si me mientes, Dios mío, no me lo pasamos. Que hoy en el tema que tengo caridad digital, esto para ser su marido. Que para el día, tu ya pronto para el juez, a papá, yo voy a ser muy cumplido. Que para el día, tu ya pronto para el juez, a papá, yo voy a ser muy cumplido. Que le mande la mano, que le mande la mano, que no tenga novio. Que le mande la mano, que le mande la mano, que le mande la mano. Que para el día, tu ya pronto para el juez, a papá, yo voy a ser muy cumplido. Que para el día, tu ya pronto para el juez, a papá, yo voy a ser muy cumplido. Que le mande la mano, 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 que no tenga novio, porque voy a escoger. Que le mande la mano, 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 que le mande la mano. Y las manos arriba, 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 arriba Y las manos saltando, 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 saltando ¡Eso! ¡Weepa, weepa! ¡Los explosivos! ¡Oleos de un muro con la mano arriba, la mano arriba! ¡Umo levadran de la mano con un shot! ¡Se desenja la guisa, con un shot! ¡Todo cielo andro, con un shot! ¡Pozo más, dosب ence! ¡Sele��as, seas esquí, dao, esquí! ¡Se drown for un shot! ¡Eso se le加e, se penaliza, toma ese shot! ¡Se mueve la cabeza, se quita ese cuerpo! ¡Until segundo, segundo, se desenja la guisa, ¡Pueste lujo, ven! ¡Shop! 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 levante la mano con un chan, tu vocina estrofóxia, que me eche la venta con un chan. ¡Wipa Wipa! ¡El Rocino! ¡Gracias! 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 Y la mano se arriba, y la mano se arriba, me hace una bulla fuerte Dame, 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 bola, dame, bola, boca, bola Se lo pido, se lo pido, dame, bola, dale porque yo Te quiero y pongo huevo, como huevo y pongo huevo Y el amor yo pongo huevo porque yo Te quiero y pongo huevo, como huevo y pongo huevo Y el amor yo pongo huevo y se acabó Salto, 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 salto y pongo huevo Oh, paola, deja el cuento que te vas a quedar sola Dale, dale, paola, dame, pavo, que la vida es una sola Dame, 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 bola, dame, bola, por favor Te quiero y pongo huevo, como huevo y pongo huevo Se cansaron, ya se cansaron ¿No se han cansado? Ok, aquí vamos a amanecer con Branly Los explosivos del momento Acá en Sololá presentes Saludos a toda la gente que sabe y sienta por acá Buenísima onda Vamos a cambiar un poquito de ritmo Eso va para complacer No puede haber ¿Dónde le encontrarías? Otra mujer Con esa mujer y yo-yo Con esa menada preta mi diferencia Cuando me salía de la situación Con la vida, la fantasía, la capacidad De aguantar el ritmo despiadado Todo de mi mal humor En la vida Con esa mujer y yo-yo-yo Con esa mujer y yo-yo-yo Con la vida, la fantasía, la capacidad Y aguantar el ritmo despiadado En mi mal humor, en amor Otra no puede haber Si no existen libertades Parece claro que